Sobre las estrellas hay un reino, Cristo es el rey Para siempre con ti viviremos, en su palacio nos espera Escucha esta canción, que alegre el corazón, juntos cantaremos gloria al Señor Abre el corazón, canta al Señor, canta que Jesús es nuestro rey Un rato lo tenemos en las nubes, viene con poder Él nos llevará a su palacio, vamos a reinar con Él Escucha esta canción, que alegre el corazón, juntos cantaremos gloria al Señor Abre el corazón, canta al Señor, canta que Jesús es nuestro rey